¿Cómo puedo hacer que comprendas que te quiero mucho más que ayer? Que por más que lo intento no entiendo que te pudo suceder Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento, yo pienso que eres mi tesoro Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento, yo pienso que eres mi tesoro Tú y llamo en la pista moviéndonos, yo no sé bailar, pero admite que tengo flow Oye, vamos a hacer la guau, vamos a perder el control Ah, 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 ya yo sé que tú quieres algo más que bailar, pero tengo una verdad Tengo una mujer tan buena, familia con dos hijos, la fama me trae problemas, ella me lo dijo Ella es doña de ella, yo pertenezco a una doncella, por ella yo me bebo y le bajo las estrellas Una mujer tan bella, que me quiere y me respeta, quiero estar con ella sola, dibujar su silueta ¿Cómo puedo hacer que me quieras si no tengo pa' cuidarte? Si cada vez que me veas yo quisiera enamorarte Yo salgo de casa buscando el dinero que compre la vida que quiero Si te soy sincera, ya, 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 ya Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento, yo pienso que eres mi tesoro Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento, yo pienso que eres mi tesoro Sé que no tengo perdón, no te causé de hablar, no Pero la vida se mide por cosas buenas y malas, ahora mejor Ahora contigo yo quiero bailar y las penas olvidar Dale chula, vamos a hacerlo, tú y yo en la pista moviéndonos Yo no sé bailar, pero viste que tengo flow Oye, vamos a hacerlo, vamos a perder el control Ella es dueña de ella, yo te vengo con una doncella Por ella yo me debo ir debajo de las estrellas Una mujer tan bella que me quiere y me respeta Quiero estar con ella sola, dibujar su silueta Ya, 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 ya Gracias por ver el video.